El 17, dice, según uno estudia el nivel mediano de monóxido de carbono en el aire, en partes por millón de una cierta ciudad, está relacionada con la población. Obviamente está relacionada con la población, porque cuanto más población haya, más cosas tienen, y más lo usan, y más monóxido de carbono en el aire. Sobre todo los que nos mandan a otro pueblo a trabajar. Yo estoy muy contento en decir, eh. Qué fatiga hay de verdad, eh. Ahí van preguntando, ¿y tú te vas a quedar aquí? Digo, yo quiero que tú te quedes aquí. Digo, yo me quedo aquí. ¿Qué estoy diciendo, por favor? ¿Te vas a quedar porque no quieren el otro nombre? Como veo que es tu instituto, no vas a aprobar pasiverato en la Biblia, ¿no? Voy a meter en el Seneca, voy a bloquear tu nombre. Yo te lo digo todo, tengo que ir a por el Derni y meterte un nombre. Lo que me faltaba llamar por luego. Tu amigo de Pibu, te llamo el Tero. Estás terminando en Instagram. Calcula N con puesto P. Vamos a ver, ¿qué queda más fina? ¿Que esto era el derecho o al revés? T, esto hay que poner P en la T, P en la N. Vale. Pongo PN, pongo P en la N, ¿no? Pues entonces, aquí, donde pone P pongo este. Este no lo he hecho con ustedes, me dicen que me he equivocado. Si lo has hecho, este sí. Que vale, no me acuerdo. Este me lo han hablado hasta el mío, te lo vi. Ya, que fue lo antes. No, antes no lo has hecho, creo. Le pones la clase y lo copiamos. Eso es lo que le ha hecho, soy un nuevo, ¿no? No puede ser. Y yo también lo voy a seguir. ¿El qué? ¿También lo sigue? No, pero con la otra puerta seguro, vale. Si seguido, todo bien. ¿Y yo? Ya. ¿Aún? ¿Qué? Estoy haciendo el doble el primero para el segundo. Pero te lo hace falta, ¿no? Joder, no hace falta. ¿Para qué? Para si me piden cálculo. Yo lo pido, se vea así que... Me están bien. ¿Por qué no estáis aquí? Ya. ¡Joder! ¡Joder! Porque nos hay, hermano. Bueno, esta camiseta también me llamaría un poco única, ¿verdad? ¿Qué me preguntan ahora? Si es por un dios. O que va a hacer algo. Interpreta su significado. Sí, sí. Pues esto es... El nivel de monóxido de carbono dependiendo del tiempo, ¿vale? Sí. El nivel de monóxido de carbono es el tiempo. Está. ¿Con qué rapidez varía la población al cabo de tres años? Pues esto es P de tres. ¿Por qué? Pero José Luis. Depende de las personas, ¿no? Porque si mienten las personas es lo otro. No, pero las personas es lo otro. No, pero las personas es lo otro del medio. Aquí no parecen las personas vinculadas. Aquí aparece el tiempo no más. Bueno, pero las metimos con el tiempo. Ya no. El tiempo ya. Se lo de tus perros. Si mienten una patada. La boca... ¿Con qué rapidez varía la población al cabo de tres años? Pues hombre... ¿Cuál es la derivada cuando te vale tres? No. Sí. Porque dices... ¿Cómo, cómo? ¿Con qué rapidez varía la población al cabo de tres años? Esa es la derivada para tres. A ver, pues algo. Ahora, cuando te pides variación y eso, es la derivada. Y no te has pedido la resta para gente. ¿Pero con qué rapidez? Porque te lo piden... P' de tres sería... 2 por 0,1. Y P' de tres sería 0,0. Eso es la velocidad, no la gente que es de más. Tiene la velocidad. ¿Con qué rapidez varía la concentración de CO al cabo de tres años? Hay que hacer la derivada de esto, ¿vale? Hay que tener cuidado. Ah, al cabo de tres años. Hay que hacer la derivada de esto. Vamos a ver. Cuidado, ¿eh? Eso hay que hacer la raíz por coser, ¿eh? Os tenéis que acordar de que la derivada de la raíz de equi es... Un medio de raíz de equi... Por la raíz de equi. Por la derivada de equi. Por la derivada de equi. Por la derivada de equi. A ver... Está con diez menos, no... A ver... Si, no, no. Suerte, Daniel. Cuéntate. Cuéntate. Y la perra... Ah, no, que está ahí en la... No me ha escuchado, güey. Qué caballo. Claro. Por qué, digo. Se mete conmigo. Qué lindo. Venga, la derivada de esto diría. Un chiste que yo. Pero espera. ¿Ese qué? ¿El C o el A? ¿Qué ha faltado ese? Este es el C. ¿Este es el C? Sí. Uno partido por esto. Esto. Mira. Tú has visto la intención de ataque, ¿no? A ver. Los niños se humillan de unos a otros. No, no, no. 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 Por... Por la derivada de dentro de la línea. El 1 medio lo da igual. Claro, porque con dos números hay que derivar. Como un porciento. Ya lo ha derivado de aquí. Es el 0. Derivada de esto, 0. 0,04. Te elevado a 3. A ver. Más. Esto por 2, ¿qué es? 1,24. 1,24. 1,24. Y la derivada de esto es 0. Y ahora sustituí la T aquí, guapos. Por 3 y lo que dé. Ya. Lo más difícil que os pones. Yo lo voy a sustituir como de vergüenza. ¿Cómo? Y ya el primer café. Sustituí. Ya te pones. Pones en la T 3 y ya está. Verso. Si. Losером LaBin Méndez 2. Sí. Si. aspects de la T. Gracias.